Venga, venga, de a run nuevo, vida nueva Si lo pensáis, mirad que fácil ha sido su muerte Es un misil, nos han tirado Venga, a ver, procesión run Va el chime A ver, este es uno de los repetidos Este es uno de los repetidos Claro, porque no lo vimos Otra vez El video está aquí abajo, no vale, evidentemente Madre mía Pero dale de que se ríe, no se Vale, me han tirado ¿Te han tirado? ¿Con qué? Con un coche que ha pasado Ahí me están tirando 50 chimeros Así es como se gana, tío Y mira, yo digo doble ¡Vamos! Me han tirado con una moto de mierda, tío Jugando legal no gana Chicos, así es como se tira la gente, ¿vale? Lo habéis visto, ¿no? Exacto, me alegra que no hayas aprendido No le bajas, chicos Ahí le bajas ilegal, ¿eh? Hombre, pero el wiki sería un daño colateral por tu culpa A ver si vas a hacer colateral tú, crack Si te mato, te mato a ti Venga, va Escuchame, Stratus, hay que tirarles bien O sea, si lo hacemos bien, les vamos a tirar Si son malísimos Ah, es verdad, que ya me acuerdo de este, tío Ah, es verdad, el de la moto, tú Ah, es verdad, tío Algo de la moto más go ¡Corre, Alex, tira tú primero! Go Buenísimo Pero que ha andado al bidón Ese bidón no vale, tío Ya Buena, buena, buena Y esta moto aquí, tío A ver, si lo piensas, ya hemos llegado más que ellos, ¿eh? En esta ronda Bueno, en la siguiente ronda Y tampoco ha sido muy difícil, ¿eh? Tampoco te lo mentes Eh, wiki, mírala, Alex Vale Yo también ando al Fargan Vea, Fargan, cobarde Cobarde, Howard ¡No! ¡Uf! Casi se va de boca ¡Uf! ¡No! ¡Vale, vale, rata! ¡No! ¡Qué poca suerte! ¿Ales, qué te ha pasao? ¡Ales! ¡Salud, Fargan! Estoy vivo, estoy vivo No ha pasado nada aquí Yo estoy vivo, eh, también Fargan ¡Eh! ¡Holo! ¡Hombre! ¡Yo no he sido! ¡Hombre! ¡Yo no he sido! No, no, he sido yo Es que el bidón vale que era el último, ¿eh? ¿Cómo? 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 ¡Wiki, perdona! ¿Cómo? ¿Cómo? Ese bidón valía que era el último Ah, sí, vale, vale, vale Hombre, lógicamente, eh, Fargan El primero no vale El segundo sí porque es el último Ah, vale, vale, vale ¡Ah, que el Ales está vivo! Anda, claro ¡Que me he suicidao! ¡Aquí está el último bidón! ¡Que me he suicidao! ¡Vale! ¡Wiki, me voy a cagar en tu! ¡Y me he suicido, tío! ¡Que malo eso, Wiki! ¡Y me he suicidao! ¡Wiki, me voy a cagar en ti! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Porque yo pensaba que el Ales estaba muerto! ¿Os habéis tirado los dos? ¡No! ¡Esta era tú no, pero yo sí! ¡Yo es que no me suelo tirar normalmente! ¡Ya, yo sí, yo sí! ¡Y me he suicidao! ¡Y me he suicidao! ¡Y luego! ¡Y este no era el último bidón, eh! ¡Pues yo pensaba que sí! ¡Fargan, tío! Es lo que es Pero bueno, supongo que ya ese bidón vale, claro, lógicamente Hombre, lógicamente ¿Qué? ¡Mmm! ¿Te he visto, eh? Al helicóptero, dispara al helicóptero No, estaba disparando a las cosas estas que hay aquí arriba A vuestra salud ¡Ales, tienes que hacerlo, eh! No te digo más No sé si ¡Oh! ¡Le tienes ahí! ¡Le tienes ahí abajo! ¡Eh! 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 ¡Y te vacila, Stratus! Ya, ya, le veo ¡No! ¡Vamos, Ales! ¡Confíamos en ti, eh! ¡Qué malo la ves tú! ¡Tú! ¡Hemos muerto! ¡Hemos muerto David! ¡Hemos perdido! ¡Ah! ¡Ales! 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 ¿Vosotros también? ¡No, no, no! ¡Hemos ganado la ronda, Stratus! ¿Hacitas el ganador? ¡No! ¡Sí, sí! No, mira, ronda 1-1 ¡Vamos! ¡Grande, Ales! ¡Ales, tío! ¡Lo tenías hecho, Ales! ¡Lo tenías hecho! ¡Vaya mando de mierda al cuadrado! ¡No va! ¡Hemos dicho que el primer video no valía! ¡Pero el segundo no hemos dicho nada! O sea, es que no lo entiendo ¡Es que hay más! ¡Es que hay más! ¡Vale, vale! ¡Pero ya vale ahora, ¿no? ¡También! ¡Ahora vale! ¡Ahora sí, claro! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Esta, entonces si me voy al lado de Wikis No sé que lo voy a subir a mi canal porque cuando acabo esta ronda te voy a pegar un tiro en la cabeza y vas a flipar Estratus, gana esta ronda que te lo juro por dios que la siguiente ronda le mato, tú ¡Gana esta ronda, Stratus! Para que pueda culminar Estratus, por favor, gana ¡Gana, tío! Tú piensas que si ganas, hemos ganado la partida Ya, ya, ya Pero es que me has metido mucha presión, cabrón ¡No, no, no! ¡Es que les voy a escribiar la cabeza a los dos, tú! ¡Uy! ¡Uy! ¡Stratus! ¡Que bueno! La paradigma nivel 3, tú Ya, 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 ya no hay más, no hay más El bidón vale, eh, Stratus Bueno, está tu bidón, claro No, no, no No, no, no porque no es el primer Estratus, a Stratus no vale No, 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 este es el que me ha matado a mí, Wiki, eh Ya, pero a Stratus no vale Lo he disparado yo No, 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 este es el que me ha matado a Wiki Este bidón vale Ya, pero te lo he disparado yo A Stratus no Pero bueno, pero es que tú no has utilizado este bidón, entonces este bidón vale Ale, Farogan, tío, quédate, sigue la vida Ese bidón vale Ese bidón vale toda la vida, vamos Stratus, mira, si vas por la izquierda pegado a la izquierda, no te da el bidón, tú Suena así de listo No, no te da Si vas por la izquierda, no, eh No, no, si vas por ahí, la llama no llega No llega, eh, la llama ¿Ves? ¿Ves como no llega? ¡Dispara, Aleks! ¡Pero Aleks! ¡Pero Aleks! ¡Pero Aleks! ¡Tranquilo! ¡Uff! ¡Qué ha pasado, que ha pasado Stratus! Tranquilo, tranquilo ¡Sales, sales, sales! ¿Por qué no has disparado al bidón? Porque es tonto ¡Uy! ¡Uy, la moto! ¡Ay, que se cae! Stratus, Stratus, ¿te están disparando? Ya, ya lo sé, que me están disparando ¡Mira! ¡Fuerte ran! ¡Fuerte ran! Stratus, no te he disparado, eso no da la bombona, eh Que quede ¡Ay, Dios! Yo no he sido ¡Fuerte ran! Ya verás hijo, ya verás muestras Te voy a dar algo, pero venlo así No, no, eh Yo disparo a la bombona Pero el tirete a lo mejor es de un amigo tuyo Te vas a cagar ¿Yo? Yo no le he dado ni un disparo Lo pueden ver en el directo ¡Ja, ja, ja, ja! No, Wiki, la verdad es que Lo ha puesto muy fácil, eh No, no, la verdad es que No, no, la verdad es que Wiki, lo que está dando juegos Stratus ahora mismo En tu equipo ¡Ja, ja, ja! La verdad es que ahora... Eh, venga, va Procesión ran A ver, Procesión ran La procesión es la que estoy haciendo yo, tú Vale, Chime Voy a procesión, tío A ver Pasa de tiro, vale Pasa de tiro, tío Cuidado aquí con las motos estas, tú Que las carga, las carga Satanás Las carga, las carga Chime, tú Me han disparado al bidón, eh Que explota Y muero Ese bidón Bueno, ese bidón vale ya, de hecho Vale ¡Hola! Stratus ha sido Venga Pero, ¿por qué? ¡Oh, Dios! ¡Y a tomar por culo! ¡Eso, es Stratus! Vale, nos quedamos en una ronda, vale Que nos maten, da igual Valen los bidones y vale todo, eh Pero, ¿por qué me ha matado a mí? ¡Venga, Stratus! Vale, que nos quede una ronda Pero la satisfacción de mataros, no la quita nadie Oye, deberían hacer uno que se llame rencor ran ¡Ah! ¡Pal final, sí, sí! ¡Pal final de uno en directo, tú! ¡Pal final, Tiro! ¡Pal final! Ya ves, eh Bueno, Stratus, dos, dos Si nos ingeniamos alguna, podemos ganar ¡Pfff! Si, ingeniados la, tío Sois ingenieros, tú El Wink, el Wink es un ingeniero Wink se va ganando solo, así que ni te preocupes, dale Bueno, no, el ingeniero ha sido tú Que antes de un 2-0 hemos quedado 2-3 ¡Crack! Si, si, que matadlo con misiles, ¿no? Está muy bueno, eh Muy bueno Igual, igual que nos han matado Bueno, bueno Vamos a ver que vaya espectáculo, tío A ver, Procesión Run, la muerte final A ver, Procesión Run, los que van a morir, saludad, por favor Un saludo Saludad un poco Saludad al público, tú Bueno, pues esto va a ser sencillo Te has llevado una ¿Otra? ¡Ah! Hola Wiggy, tío No, no, o sea La rata del galo Es que el Alex se lo va a por mí Es una rata tan gorda Y tan... Eh... Que solo le gusta el bacon ¡Hala! 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 ¡Hala!